Y ya estamos iniciando y hablando de la Liga Ferrocarril, porque jugó este fin de semana, lo dijimos en el comienzo del programa, la final, donde debían definir Peñarol por un lado y por venir por otro. Un equipo de Peñarol que alineó a Pablo Medina, a Luis Chagas, Ángel Monteiro, Fernando Perugorría, Jean Rodríguez, Isaac El Grendiain, Edinson Castillo, Dionisio Alves, Claudio Ventancor, Bruno Arizmendi y Charles Borba. Por su parte, el equipo de Peñarol dirigido por Gonzalo Martins, por su parte por venir, dirigido técnicamente por Rafael de Sousa, con Damián Pereira, Nicolás Araujo, Julio Mendoza, Gonzalo Silvera, Jonathan Álvarez, Valentín Tavares, Pablo Noda, Sergio Ramallo, Fernando Silvera, Nicolás Fernández y Mario Arias Sosa. Este partido que tuvo el arbitraje, allí lo vemos, de Camilo Silva y que, bueno, la victoria le perteneció al equipo de Peñarol, que ganó con justicia. Nosotros vimos el comienzo del partido allí en el Parque Amilcar Prieto. Estamos en contacto telefónico con Gonzalo Martins. Gonzalo Martins en esta doble función, ¿no? Nuevamente con Jamaica y también con Peñarol en esta Liga Ferrocarril. Gonzalo, primero felicitarte, digamos que, como quien dice, la primera en casa, ¿no? Torneo Apertura de la Liga Ferrocarril que consigue Peñarol bajo tu conducción técnica en un partido de muchos goles y en el cual ustedes sacaron diferencia en el primer tiempo y después doblegaron ese marcador en el segundo tiempo. Buenas noches y bienvenido, Gonzalo. Bueno, buenas noches y aprovecho para disculparme un poco por no haber podido ir a tu programa. Pero bueno, estamos saliendo al aire, obviamente, ahí por vía telefónica y un gusto, como siempre, de participar. Sí, a ver, como voy a decir, creo que es merecido de parte nuestra haber llegado hasta ahí. Fue una de las metas que nos pusimos cuando agarramos Peñarol. Hablando con William un día, justamente en el trabajo, me plantea la posibilidad de dirigir Peñarol, de darle una mano, hacía 10 años que Peñarol no estaba definiendo campeonato. Y bueno, eso me alegra mucho por él y ni que hablar, por el grupo de jugadores que pudimos conseguir, que se fue, obviamente, armando con... paso a paso, diríamos. Y bueno, hoy podemos decir que vamos a definir el campeonato, ¿no? Gonzalo, les tocó tanto a Peñarol como también a Porvenir tener libre en la primera fecha y después comienzan a jugar Porvenir, que pierde el último partido de apertura y después igual por la puntuación lo lleva a la final. Y ustedes que le ganan, para nosotros, un partido importante ante Racing, ¿no? Que es uno de los candidatos siempre en esta Liga de Ferrocarril. Puntos altos en tu equipo, jugando los encuentros y perdiendo muy pocas unidades. Sí, la verdad que hubiéramos preferido no quedar libres la primera fecha. Pero bueno, se dio el campeonato aquí. Sabíamos que teníamos en nuestra serie, aparte de ser todos los partidos muy parejos, muy difíciles, teníamos a Racing, que como vos bien decís, está muy bien dirigido y tiene muy buenos jugadores. Y es uno de los equipos que entrena porque tiene su cancha. Y bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero también sabíamos que si lográbamos sacar un resultado positivo en ese partido, Diego nos va a pasar a depender de nosotros. Porque el campeonato, obviamente, que se iba a dar no solo por puntaje, sino por gola de Raji. Bueno, vos sabés lo que pasó en la primera fecha con Juventus, en ese partido con Racing, que ya saca una diferencia de más de 10 goles. Y bueno, después, obviamente, Juventus se fue armando, contrató a Julio Rosas. Ahí Julio le trajo un par de ecuadores de las inferiores de Melo Wander. Y bueno, obviamente, ya sabíamos que esa diferencia que había sacado Racing en goles iba a ser muy difícil. Y nosotros teníamos que jugarnos la vida en ese partido para poder ganarlo. Y bueno, se dio a lo último. Un partido creo que fue muy parejo. En el primer tiempo Racing nos dominó bastante. Y bueno, no encontró los goles. Yo digo siempre, a veces vos tenés posición de la pelota. A veces planteás un partido para ir a buscarlo siempre. Y bueno, no se te dan los goles. Yo creo que los partidos es fundamental hacer los goles. Y bueno, se dio justamente al final con dos remates de larga distancia. Y bueno, pudimos conseguir esa ansiosa victoria que nos permitía, como te digo, depender de nosotros para los partidos siguientes. Bruno Arizmendi en tres oportunidades y Nicolás Aldave. El Nico hizo el cuarto, mientras que convirtió para porvenir Gonzalo Rodríguez. Fueron expulsados Julio Mendoza y Valentín Tavares en este partido que terminó con victoria por 4 a 1. Vuelve a jugarse en el clausura y vuelven a tener fecha libre, Gonzalo. Tanto Peñarol como porvenir en lo que va a ser el segundo torneo corto del año. Sí, otra vez que nos toca obviamente fecha libre, pero esto creo que nos va a servir un poquito para ir retocando, sobre todo con esos jugadores que son de aquí, de Peñarol, de la casa en la B, digo yo. Y ni que hablar que ahora empiezan los equipos de la A a trabajar con los jugadores que están en los distintos equipos. Y bueno, esta semanita la vamos a encarar un poco ya para la parte física. Vos sabés que se hace dificilísimo para los equipos de la B tener lugar donde ir a entrenar. Los recursos económicos son muy pobres, a veces no encontrar los materiales obviamente como para entrenar y el espacio suficiente como para trabajar. Por eso les digo que esto es un premio enorme a los jugadores que durante estos meses se editaron a full, nunca pusieron una traba para nada. Jugadores que a veces salían del trabajo y iban derecho a juntarnos ahí en el bosque. O sea, el premio es bello, creo que las felicitaciones por lo que hicieron. Y obviamente esto continúa, nosotros sabemos que tenemos la tranquilidad que vamos a definir el campeonato cuando esto termine, ya vamos a ser finalistas y bueno, ahora nos va a permitir trabajar tranquilos pero sí obviamente sin descuidarnos, tratar de seguir por el camino que estamos porque terminamos invictos, eso también es muy importante. Y bueno, muy contentos también como te dije por William, que creo que es tanto dirigente de la B que están detrás de su equipo y pelean por esa camiseta. Bueno, la verdad que estoy muy contento por él. Y bueno, nada, a seguir trabajando dentro de las posibilidades que tenemos y tratar de ir armando para que al final del campeonato podamos estar mejor todavía. Mirá, en un ratito vamos a estar hablando con Rodrigo Alaniz de Meloguandrars que anoche, que ayer, mejor dicho, a la tarde ganó en el Parque Artigas. Pero está escuchando también, porque en un rato también va al aire con nosotros, Carlos Bueno. Si estás hablando de Peñarol y hablar de Carlos Bueno es decir Peñarol, ¿no? Así que si te falta algún 9 para el clausura, Carlitos, allí puede ser que te dé una mano también, ¿eh? Sí, sí, ni cagás, ni cagás. No, pero dejalo, dejalo, Carlitos, que está bien ahí donde está. Y yo lo único que puedo hacer es venderle alguna tirita de ajá de un segundo semana para poder unir un poco más ese grupo de cerro largo, ¿no? Bueno, Gonzalo, vamos arriba. Un buen campeonato por sobre todas las cosas. Peñarol allí, Racing también que va a tener su oportunidad por venir también. Es decir, los equipos vienen haciendo un buen campeonato. Ustedes pegaron primero el torneo corto, la apertura. Ahora van con esa posibilidad. Evidentemente que seguramente no se van a querer descansar, ¿no? Y van a querer también, obviamente, ganar el clausura para subir definitivamente, directamente a este campeonato del Ciudad de Mieros para la temporada que viene. Gracias, felicitarte una vez más y agradecerte, ¿no? Porque sabemos que estás en otro trabajo. Y, bueno, te agradecemos por sobremanera que nos hayas podido atender a través de la línea telefónica. Bueno, dale, dale. Gracias. Estamos, vos sabés que estoy siempre a la orden. Siempre que puedo estoy ahí en tu programa. Bueno, son razones laborales que no pude ir. Pero sí, nada, nosotros pensamos eso, sí. No tratar de descuidarnos en esta segunda parte. Porque si no, todo lo que hicimos en esta primera no va a salir de nada. Así que, un abrazo grande y, bueno, hay que seguir laburando. La última, la última, Gonzalo. ¿Cómo va el tema de Jamaica, que ya va a jugar el próximo sábado 2? Sí, bueno, con Jamaica tuvimos fecha libre. Ahora, este sábado, ya vamos de vuelta a viajar a 33. De la serie que nos tocó a nosotros, creemos que el partido más difícil era justamente contra Alianza. Pero, bueno, ahora obviamente nos tocó perder ese primer partido. Ahora tenemos que ir a buscar puntos sí o sí. Y, bueno, vamos con esa cabeza justamente a tratar de ganar el partido. Así ya nos permite después jugar los partidos de local, que son muy importantes. Sabemos que si nosotros no perdemos ningún partido de local, vamos a pasar bien. Bien, gracias, Gonzalo. Y, bueno, que salga, por sobre todas las cosas, un buen torneo clausura para la Liga Ferrocarril. Bueno, vale. Abrazo. Bueno, ya estamos viendo el contacto primero con el técnico Gonzalo Martínez y la entrega, la copa del torneo apertura por parte del maestro Eduardo Rodríguez para Peñarol, que se adjudicó el torneo apertura. A propósito de la Liga Ferrocarril, los números que ha dejado y lo que se viene, ¿no? Que, evidentemente, el clausura está allí. Mañana, en la Casa de los Deportes, van a definir lo que va a ser justamente la primera fecha. En la Serie A, ahora queda Peñarol, Policial, River, Mendoza y Naranjo. En la Serie B, Porvenir, Racing, San Salvador, Juventus y Olimpia. La primera fecha en la Serie A van a jugar Policial, Naranjo, River, Mendoza, Libre, Peñarol. En la primera fecha por la Serie B jugarán Olimpia, Racing, Juventus, San Salvador, Libre, el equipo de Porvenir.